Hola amigos, soy Camilo y este es el Diccionario de Camilo. Las manos son el vehículo que toma aquello que es cierto y real dentro de uno y lo transforma en cosas tangibles que puedan llegar a ser ciertas y reales en la vida de otras personas. Al menos esa es la relación que yo tengo con mis manos. Cuando se habla de que estamos hechos en el poema del Génesis, que se habla de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, yo creo que toda la herencia está en la creatividad, en las manos. Son el vehículo de mi legado. Toda mi obra, todas mis canciones necesitan de mis manos para hacerse realidad. Religión es estructura y entiendo que se necesite. En cierta medida yo no me relaciono con la religión. Para mí es más bonito relacionarme con la relación. Relación es diferente a religión. Religión es estructura, relación es intimidad. Siento que la relación de cada persona con la divinidad es como una huella digital. La religión trata de estandarizar, pero la relación de cada persona con ese absoluto, con ese total, es diferente. Y la manera en la que ese total se aproxima a cada persona, pienso yo, es única. Por eso es tan especial. El amor es la más grande de todas las revoluciones. Toda mi vida es a través del amor. Y descubrir el amor para mí, en la manera en la que lo estoy viviendo ahora, le dio sentido a mi vida. Mi carrera, mi obra, mis canciones, mi día a día es testimonio del amor haciendo cosas en mí, conmigo y a través de mí. Dios es el amor. El lenguaje del amor es la honestidad siempre. El amor no puede tener máscara. Si tiene máscara, deja de serlo. Mi música es el amor que ha sido entregado en mi vida y revelado en mi vida a través del filtro de mi honestidad. Medialuna es una puerta de entrada con la que me redescubrí. Evaluna es mi esposa, le digo Medialuna y un día le escribí una canción que se llama Medialuna sin saber que esa canción era el comienzo del resto de mi vida. En mi carrera, en mi vida personal, en mi identidad, todo, todo, todo. La persona con quien debo estar me doy cuenta todos los días y descubro nuevas manifestaciones de esa compatibilidad a diario. Llevamos, no sé cuánto sé, me puedo equivocar, siempre me equivoco, pueden ser cinco o seis años juntos, de los cuales uno de casados. Y siento cada vez que la estoy conociendo de nuevo todos los días. Ella es un ser muy libre y con un espíritu de movimiento. Entonces yo me siento tan afortunado de poder estar cerca de ella viéndola crecer y que ella me acompañe a mí en mi crecimiento. Pero ella es mi centro, ¿sabes? Alrededor de ella yo orbito y descanso en ella. Ella es como mi seguridad. Felicidad es un concepto muy complejo también, ¿sabes? Porque uno sabe como tres conceptos. La alegría, la felicidad y el gozo, ¿no? No sé cuál es cuál, la verdad. Pero la felicidad yo creo que es un síntoma de la plenitud. La felicidad es como tu estado de descanso, ¿no? No debería ser circunstancial. Y si lo es en la cabeza de alguien, cuando yo tenga, voy a ser feliz. Cuando yo esté, voy a ser feliz. Es una ilusión, eso no funciona de esa manera. Es mientras estoy en camino A, voy a ser feliz. Es como una disposición de tu corazón y de tu persona y de tu voluntad. Entonces yo procuro decidir ser feliz todos los días. Todos tenemos días más y días menos. Me dicen, ¿por qué estás tan feliz? Bueno, porque yo a veces decido frente a circunstancias que me están como empujando. Decido sonreír a ver si mi sonrisa le miente un poco al problema y me la creo. Pero hay días de más y días de menos. Mi papá decía, Cami, buscas en la distancia, acabarás por regresar. Y creo que ese es un buen atajo a todo, ¿no? Dejar de buscar fuera lo que todo el tiempo estaba adentro. Sacar tiempo para mirar para adentro. La tribu es mi proyecto de vida. Comunidad. Común, unidad. La tribu es una relación horizontal en la que me siento parte de una nueva generación que está viviendo y sintiendo de manera diferente, ¿sabes? En un mundo donde estamos más rápidos a señalar que a celebrar. Rechazamos lo desconocido. En un mundo que creemos que el cambio que estamos esperando está en manos de alguien más que no somos nosotros. Bueno, cuenta la leyenda que hay una tribu de gente que se paró y que cree que ellos son el cambio. Y que limpiando la casa se limpia el mundo. Que el gran cambio es una suma de pequeños cambios. Que una sonrisa es un arma mucho más poderosa de lo que parece. Y que el amor es la más grande de todas las revoluciones. Y la celebración de la diversidad. Y yo soy parte de esa tribu. Y a esa tribu le hablo yo y le canto yo. En mi vida están los dos pilares. El primero, que no es egoísta pero que es personal, que es la música y la creación de esas canciones que son el puente a la conexión con las otras personas y con la tribu. Y el segundo pilar es la alimentación de esa relación, que es la que me da mi propósito de vida. Si no, mi vida se trataría de ver qué tan lejos puedo llegar yo y qué tan chévere soy. No sé si sea tan interesante ese camino. Hay un gran esfuerzo por mantener viva esa conexión. Aparte que la necesito. No es un acto de generosidad. No, es un acto de necesidad de mi corazón también. Yo necesito sentirme cerca de ellos. Es conexión. Un techo, ¿no? Y techo es sinónimo de nosotros. Techo es sinónimo de aquí habitamos, ¿sabes? Protección, comunidad. El símbolo de la tribu es siempre como un tipi, como una carpita en la que habitamos. Es simbolicísimo. La fama es una ilusión, ¿no? Es un tema tan complejo. Reconocimiento, puede ser que con una palabra con la que yo me relaciono un poquito más. No sé, tiene su lado A y su lado B. El lado precioso, ¿no? El reconocimiento de las personas, que es precioso para el corazón, necesario. La celebración es precioso. La conexión, el nivel de influencia que tienes, te da un arma y un poder interesante de compartir cosas maravillosas. Todo eso es una bendición. Tiene un lado B, un lado complejo, ¿no? Trato de mantener el foco en ese lado A. Viste cuando la gente habla del precio de la fama, ¿no? Y creen que se trata de que algún día vas a querer ir a comerte unos nachos y te van a interrumpir y no te pudiste comer los nachos. Guau, el precio de la fama. No se trata tanto de eso. El precio de la fama es, primero que todo, el peso que trae la responsabilidad. Cambiar la opinión de montones de personas e influenciarla. Entonces, eso es un peso que pesa. Es una responsabilidad y pesa. Pesa precioso, pero pesa. A veces estás debilucho y no puedes ni contigo mismo y de repente estás cargando con un peso de más. Imagínate, es complejo. Y no es verdad que estamos siempre los artistas de una manera como sobrehumana. Después, no. Tenemos los momentos que tiene cualquier ser humano de montaña, ¿no? Arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, a veces se hace pesado eso. Pero, y con las cosas preciosas viene también la gente que dice, ah, a mí no me gusta tal cosa. Está bien, ¿sabes? Lo recibimos con amor, ¿sabes? La crítica llega cuando haces las cosas mal y cuando haces las cosas bien también. Cambio. Cambio es, en gran parte de mi vida, una manera de enfrentar absolutamente todo. Yo me considero una persona maleable, dispuesta al cambio en todo, ¿no? Y le pido a Dios todos los días que me permita la humildad necesaria para transformar todo lo que deba ser transformado en mi vida. Me procuro que mi ego no se meta en el medio. Y creo que estamos en un mundo que necesita todavía un montón de cambios. Que en un mundo que creemos que es estático, pero no lo es. Personas que creemos que son estáticas y que somos estáticas y no lo somos. Cometemos errores y podemos cambiar. Y podemos hacer siempre las cosas mejor. Yo sí creo en el cambio. Y creo que el cambio que estamos esperando, por gigante que parezca, es una suma de pequeños cambios. Es como la frase, una frase creo que es, no importa qué tan grande es la cuenta que estés por hacer, el primer número siempre será uno. Entonces el primer paso de ese gran paso siempre será un primer paso. Pero no sentirse uno como aislado de ese cambio, uno tiene que dar los pasos que puede dar. Obviamente no puedes juzgar un libro por el título, ¿no? De repente hay una canción que se llama Vida de Rico y dices, ¿pero qué quieres decir Vida de Rico? No es Vida de Rico. Ah, no sé, sabes, es como que apenas escuchas la canción entiendes un poquito el mensaje. Que soy una persona que hace lo que ama. Tiene a su familia cerca, con relaciones sanas. Tiene a su esposa que ama y la cuida y se deja cuidar por ella. Tengo un propósito que dirige mi norte en todo lo que hago. Me como mi pan tumacat con el acéptico de oliva y no sé cuánto vale el pan tumacat, ¿sabes? Pero yo me como el pan tumacat y yo sé que me estoy comiendo el mand... O sea, no sé si... Para mí eso es un súper lujo y vivo una vida feliz de la dicha viajando a conocer personas que quieren conectar con lo que hago, queriendo conectar con ellos. En esas medidas tengo todo lo que quiero. ¿Te gusta mi bigote? La estética tira mensajes, ¿no? Todo el tiempo. Y la... Creo que uno tiene que verse al espejo también y sentirse uno. Para mí quitarme el bigote en este momento... El día de mañana, si me da ganas, me lo quitaré. Pero para mí quitarme el bigote hoy sería disfrazarme de una cosa que no soy. Este soy yo. Y son tonterías también porque sí que es superficial. O sea, hoy por ejemplo salí sin mis anillos y cuando me di cuenta que no los tenía me sentí como que me faltaran los boxers, ¿sabes? Fui como, uy, mis anillos. Y hacen parte de mí. Y cada uno tiene una historia. Y no todo el mundo que está viendo todo conoce la historia, pero hay una historia y la cargo conmigo. Entonces, no sé, el bigote hace parte de eso que en el espejo digo soy yo, ¿sabes? Me hace sentir cómodo y a mi esposa le gusta. Y si ella me ve guapo con el bigote, sí le gusta a ella. Es una de las rutas hacia la felicidad, sin duda. El otro día mi hermana me estaba comentando una vaina de eso. Me decía que la felicidad es... ¿Qué tanto puede uno extender el periodo de agradecimiento, de disposición de agradecimiento? ¿Sabes? El momento en que uno dice, wow, parce. Estoy acá, mira esa cámara está aquí por mí. Wow, estoy en España, parce. Mira lo que estoy viviendo, mira lo que está pasando con mi carrera. No hay manera de uno estar agradecido sin estar feliz. No hay manera, no hay manera. En la medida en que uno sea capaz de extender los momentos de agradecimiento y sin interrupción, es una vida feliz. Y yo me siento agradecidísimo con Dios y con la tribu por permitirme ser parte de sus vidas y eso. Hola amigos, soy Camilo y este fue el Diccionario de Camilo. ¡Suscríbete al canal!